En este video les voy a enseñar como utilizar este kit de alarmas Este kit esta compuesto por 5 sensores o 5 zonas Tenemos el sensor de ambiente, un sensor de ambiente, un segundo sensor de ambiente Este se puede utilizar para un cuarto o un local Tenemos el sensor de persianas, todo esto es inalámbrico Este sensor va de la siguiente manera Esto va atornillado al piso y esta otra pieza va atornillado a la persiana Entonces cada vez que la persiana se levante la alarma se va a activar Estos sensores usan batería interna, estos sensores gastan poca energía Eso significa que una batería puede durar un aproximado de 6 meses Si es una batería alcalina o en ocasiones hasta un año les puede durar Entonces tenemos el siguiente sensor que es para puerta o ventanas Cada vez que estas dos piezas se separan la alarma se activa También tenemos el siguiente sensor que es un botón de pánico Al presionar este botón la alarma también se activa La diferencia de este sensor es que al presionarlo la sirena no suena Solo manda el aviso a los teléfonos registrados en la alarma Entonces este otro también fue configurado de la siguiente forma Cada vez que este sensor se activa la alarma da 40 segundos para que empiece a sonar Este fue pensado como para colocarlo en una puerta y poder desactivar la alarma con códigos Entonces cada vez que la puerta se abre nos dará 40 segundos para poder ingresar la contraseña Si en esos 40 segundos no se ingresa la contraseña Entonces empezará a sonar la sirena y llamará a los teléfonos registrados en el dispositivo Vamos a ponerlo a prueba Antes de eso déjenme comentarles que por el momento tengo desconectado la sirena Para no hacer tanto ruido y así poder escucharme Como pueden notar acá solo tengo conectado un cable Me hace falta el segundo Entonces vamos a ponerlo a prueba En la parte de la pantalla se puede notar cuando la alarma hace la llamada Y cuando activa el sensor Entonces vamos a activar la alarma con nuestro control remoto Tenemos el primer botón para desactivar la alarma Para activarla Para activar la alarma Haga las llamadas a los teléfonos que están registrados Y para ir al menú Entonces vamos a activar la alarma en este caso Pero antes de eso vamos a esconder estos sensores para que no activen la alarma En este caso porque se va a detectar algún movimiento En este caso la va a activar inmediatamente Ahí estamos Ahora vamos a activar nuestra alarma presionando este botoncito Sistema armado Ahora vamos a pasarle una sombra acá Acá en este sensor Como se dan cuenta Acá se mira el icono de que la sirena ya empezó a sonar Y también se puede ver el icono de teléfono Que eso significa que la alarma está haciendo la llamada Y a la vez está sonando En este caso La sirena Y como ven también me está haciendo la llamada al teléfono registrado En la alarma Entonces para desactivar presiono este botoncito Sistema desarmado Ahí estamos Entonces como pueden notar Este sistema activa La sirena Y a la vez hace la llamada a los números registrados en ella En este dispositivo podemos registrar seis números de teléfonos Podemos decirle que también envíe mensajes Nos avisa cuando la energía eléctrica es cortada Y cuando es restablecida Entonces vamos a hacer otra prueba ahora con este otro sensor Les recuerdo que este sensor está configurado Para que nos dé un tiempo de ingresar la contraseña Entonces esta vez vamos a activar la alarma de la siguiente forma Presionando este botoncito Vamos a hacer de cuenta que los controles no los tenemos a la mano Entonces presionamos este botoncito Ahora el sistema de alarma nos da 45 segundos Para que podamos cerrar la casa o el negocio Después de los 45 segundos Entonces entrará en función todo el equipo Entonces vamos a darle un poquito de tiempo Como pueden notar ya el sistema se activó Ahora vamos a hacer de cuenta que se va a acceder al local o a la casa Entonces al momento de abrirse la puerta Empieza la cuenta regresiva Si en 40 segundos no se logra ingresar la contraseña correcta El sistema se activará Llamará a los teléfonos registrados Y activará la sirena En este caso vamos a ingresar la contraseña Para desactivar la alarma La contraseña por defecto es 1, 2, 3, 4 Luego Numeral De esa manera ya se puede acceder al local o a la casa Recordemos que estos sensores deben estar en un lugar estratégico En este caso yo tengo configurado de la siguiente manera Este sensor me da un tiempo de 40 segundos Y estos al momento de detectar un movimiento Se activan inmediatamente Activa inmediatamente el sistema Eso significa que al momento de abrir la puerta El teclado tiene que estar cerca de la puerta Lógicamente Ya que si accedo más Entonces estos sensores detectarán el movimiento Y pondrán En este caso se activarán Entonces Ahora vamos a probar El sensor De pánico Este sensor lo único que hace es Activar la alarma Para hacer las llamadas No activa La sirena ¿Por qué razón? Porque Tomen en cuenta Que si Este sistema está En un negocio Si vienen Unos ladrones Entonces el empleado Lo único que hará es presionar este botón Y El sistema llamará Llamará a los teléfonos registrados Más no activará La sirena Lógicamente al activar Podrá Podrá Asustar Al ladrón Y cometer Alguna fechoría Entonces Para evitar eso Se programó el sensor Solo Para que Haga las llamadas A los números Entonces Vamos a probar Primero vamos a activar La alarma O perdón En este caso No necesitamos Activar la alarma Solo con presionar este botón El sistema está Desarmado O está En este caso Inactivo Se puede decir Ahora vamos a presionar El botón Entonces Esperemos un ratito Como ven Aquí ya me apareció El icono de llamada Más no El icono De la sirena Entonces En un momento Llamará A este teléfono Ahí estamos Entonces Es de esa manera Como funciona El botón De pánico Ahora Para desactivar Lógicamente Presionamos el botón Sistema desarmado Ahí estamos Y por último Tenemos el sensor De persiana También vamos a probarlo En este caso Vamos a activar El sensor Sistema desarmado Y vamos a Levantar Una parte De este sensor Ven Al momento De despegarlo Acá Se activa La sirena También se activa Se activan Las llamadas Entonces Es de esta manera Como funcionan Como funcionan Estos sensores ¿Estamos? Sistema desarmado Entonces Así es como funciona Este sistema De alarmas Toda la configuración Aparece En este manual Es bien sencillo Y para colocarlo Lo único que tenemos Que hacer Es colocar Los tornillos Y también Estos sensores Traen su base Para colocar A la pared Todos traen Sus tornillos Y sus bases Para que sea Fácil de instalar Ahora vamos a Conectar La sirena Porque aún No lo teníamos conectado Pero vamos a hacer Una prueba Para que ustedes Vean Como Ven como funciona Ahí estamos Ahora sí Vamos a probar Nuevamente Ya con La sirena Sistema Armado Ahora vamos A hacer Sombra Al sensor Entonces Como pudieron notar Aquí entra En acción La sirena En este caso Vamos a Volver a quitarla Para seguir Explicando El funcionamiento De esta alarma Ahí estamos Ahora También quiero Explicarles Que esta alarma La podemos Activar De forma remota Con el teléfono Celular Tanto activar Como desactivar Entonces Para activar Recordemos Que Bueno Quiero mostrarles Que actualmente La alarma Está desactivada Entonces Si por alguna Razón Se nos olvidó Dejar activada La alarma La podemos Activar Haciendo Una llamada Telefónica En este caso Vamos a llamar Al SIM Que Tiene la alarma Lógicamente Entonces Llamamos En este caso Vamos a ingresar La clave Que tenemos Registrado Es 1 2 3 4 Y luego Presionar Númeral Entonces En este caso Si queremos Armarla Vamos a presionar Un 1 Como se dan cuenta El candadito Se activó Ahora Vamos a Desactivar La alarma Con el teléfono Nuevamente Hacemos la llamada Al Al SIM De la alarma Ingresamos Ingresamos La clave Presione 1 Para armar 2 Para desarmar 3 Para Monitorear O 4 Para intercomunitador En este caso Presionamos 2 Sistema Desarmado Como ven El sistema Fue Desarmado O fue Desactivado Bien Ahora Vamos a Utilizar El intercomunicador El intercomunicador Es un sistema Para poder Comunicarnos Con La persona Que está Del otro lado Vamos a Ingresar La clave Presione 1 Para armar 2 Para desarmar 3 Para Monitorear O 4 Para intercomunitador Presionamos 4 Ahora Ya podemos Comunicar Si 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 Como pueden Ver Lo que yo Hable Acá Se escuchará En el panel Entonces Es de esta manera Como funciona Nuestra alarma Les quiero hacer Un resumen Este teclado O este sistema Está capacitado Para Recibir 99 Sensores O zonas En este caso Solo tengo 5 sensores Pero El sistema Puede aceptar 99 Sensores Y aparte De eso Puede aceptar 7 sensores Con cables Si Si queremos En este caso Agregarle Algún sensor Pero a través De cable Acá Lo podemos Conectar En este video Voy a seguir Explicando Como Hacer la Instalación De este Sistema Sigan con Nosotros Esperemos Que este video Les sea De mucha Utilidad Esta alarma Funciona Como un SIM De cualquier Compañía Cada vez Que se activa O detecta Algún Movimiento Llamará A los Números Registrados Entonces También Podemos Activar Y desactivar La alarma Vía Telefónica Entonces El kit Incluye El sensor Inalámbrico Para puertas O O O Ventana Perdón Cada vez Que Que separamos Estas dos Piezas El El sensor Manda La señal Que es Tiempo De activarse También Tengo El sensor Para Para un Cuarto O Un Ambiente Despejado Cubre Un buen Ángulo Cada vez Que detecta Un movimiento También Activará La alarma Tenemos Dos Controles Remoto Para Desactivar La alarma Y para Activar Y para Activar En este Caso La alarma Directamente Imagínense Que hay Un robo Entonces Podemos Presionar Este botón Y se Activa La sirena Obviamente Va a depender El tipo De configuración Que nosotros Le demos También Les voy A enseñar Cómo Instalar Este otro Sensor De puerta O Ventana Pero Este es Con cable También Les voy A enseñar Cómo Instalar Un botón De pánico Con cable También También Vamos a Enseñarles Cómo Utilizar El sensor Para Persiana Este es el sensor Para persiana Este es de metal Este es inalámbrico También Uno va Directamente En el piso Y el otro Va a la persiana Cada vez Que La persiana Seaba Este sensor Va a activar La alarma También Tenemos El sensor De cable O A través De cable En este caso Como pueden ver Acá está Es lo mismo Solo Que en este caso Hay que conectar Estos cables Directamente Al panel Del teclado Tenemos La sirena También Esta sirena Hace un Ruido Inimaginable Este suena Más De la Más que la sirena De un automóvil Es un sonido Muy Muy fuerte También Tenemos El botón De pánico Este botón Es inalámbrico También Cada vez Que se activa Alerta A los teléfonos Que están Registrados En el panel Tenemos También El flash El flash Podemos Instalarlo Fuera del negocio Cada vez Que se activa También Emitirá Luces Muy bien Este es otro Sensor Inalámbrico Bien Para empezar Quiero mencionarles Que el kit Principal Incluye Estos dos Sensores Los cuales Ya vienen Configurado También Los controles Al encender El teclado Ustedes se van A dar cuenta Que ya empieza A funcionar Esta es la sección Donde va el sim En este caso Yo ya le metí Un sim De la compañía Tigo Entonces Ahí lo posicionamos Y vamos a Encender El Teclado Acá está El botoncito Les recuerdo Que este panel Incorpora Una batería Recargable Eso es Por si Se corta La energía Eléctrica Nuestra alarma Sigue funcionando Entonces Acá tenemos La conexión Para conectarla Directamente A una fuente De energía Los cables Los colocamos Acá Y Nuestro teclado Se alimentará Directamente Entonces Vamos a Prender Presionando Este botoncito Son las dos Ahí estamos Como pueden ver Acá ya El teclado Ya se activó Y ya entraron En función Vamos a Prender Estos Este sensor Aquí Ahí estamos Bien Ya estamos Recordemos Que estos dos Sensores Ya vienen Configurados También También El 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 control Remoto Los controles Entonces Para activar La alarma Podemos presionar Este botoncito Del control Sistema Armado Ahí estamos Y como se dan cuenta De forma inmediata Se activó El La sirena En este caso No se oye Porque está Desconectado Como pueden notar De hecho Tampoco Tenemos registrado Un número Telefónico Entonces Lo vamos a Desarmar Presionando Este botoncito Sistema Desarmado Ahí estamos Ahora Vamos a Registrar Un número Telefónico Para que Llame Cuando la Alarma Se Se activa En este caso Entonces Vamos a Ver el manual Aquí viene el manual De usuario Aquí Podemos notar Que podemos Registrar Seis números De teléfonos Y para Y para ello Entramos A la Configuración Del teclado Luego Podemos Elegir Que posición Le vamos A dar A ese Número De teléfono Podemos El primero Puede ser 51 El segundo 52 Hasta 56 Entonces Vamos A registrar Un número De teléfono A nuestro Teclado Entonces Vamos a Empezar A configurar Un número Para ello Presionamos Para entrar A la configuración De nuestro Teclado Presionamos Cuatro veces El número Ocho Uno Dos Tres Cuatro Luego Numeral Por favor Ingresar Introducciones Estando En este Estado Ya podemos Registrar El número De teléfono En este caso Le vamos A asignar El número El número 51 Al primer Número De teléfono Entonces Anoto 51 Luego Escribo El número De teléfono En este Caso Ahí estamos Ahora Presiono La tecla Numeral Para Activar O para Guardar Este teléfono Programación Completa Por favor Ingresar Introducción Ahora vamos A salir De la configuración Presionando Asterisco Y numeral Ahora vamos A hacer La prueba Vamos A activar La alarma Presionando El botoncito Y aquí Tengo Mi teléfono Ahora vamos A mover El sensor Para que Se active Ahí estamos Si se dan Cuenta Aquí ya Se activó La sirena Y ya está Haciendo La llamada Ahora solo Espero Mi teléfono Como Como pueden Notar Acá La alarma Me está Llamando Entonces Vamos a En este caso A cancelar La llamada Y vamos a Desbloquear La alarma Presionando Este botoncito Sistema Desarmado Ahí estamos Entonces Es de esa manera Como podemos Registrar Los números De teléfono Y para Borrar Un número De teléfono En el manual También nos Indica Que Acá Nos dice Borrado Número De teléfono Presionamos El número En este caso 51 Luego Numeral Pero obviamente Tengo que estar En configuración Presionando 4 veces 8 Bien Es de esa manera Como configuramos Los números De teléfonos Entonces Vamos a Proceder Configurar Estos sensores Ya están configurados Pero Podemos Asignarle Un tiempo De retardo Eso significa Que si Tenemos un local Y queremos Que Que este sensor Se active A los 40 segundos Después de entrar Entonces Tenemos que decirle Al teclado Que este sensor Hay que hacerle Hay que agregarle Esa configuración Lógicamente Entonces Para ello Nos vamos al manual Y donde dice Programación De zona Defensa Por defecto Cuando ustedes Adquieren la alarma Este viene En la posición Número 01 Y este otro sensor Viene en la posición 02 Entonces Para configurar Este sensor O para decirle Que se active Al momento O perdón Para explicarles Mejor Para indicarle Al teclado Que al momento De detectar Movimiento O de abrirse La puerta O la ventana Entonces La alarma Se va a activar Con un retardo De 40 segundos ¿Cómo hacemos Esta configuración? Bien Si se dan cuenta En el manual Está toda la instrucción Primero Vamos a entrar A la configuración Del teclado Presionando 4 veces 8 Perdón Otra vez 1, 2, 3, 4 Por favor Ingresa Ahí estamos Para hacer Esta operación Tengo que presionar 60 Presiono 60 Luego Indico En que posición Está este sensor Este sensor Está en la posición 01 Entonces Acá Anoto 01 Luego Me dice Luego Tengo que elegir Que tipo de zona Es Zona de defensa En tiempo real Zona de defensa Con retardo Zona de defensa Las 24 horas Y zona de defensa Con bypass En este caso Voy a seleccionar El número 2 Presiono 2 Y luego Selecciono La localización De la zona En este caso Le digo Que va a ser Puertas Alarma de puerta Es el número 4 Escribo el 4 Luego Le digo Que también Al momento De activarse Que active La sirena En este caso Escribo el número 1 Luego Para guardar Este cambio Escribo Numeral Programación completa Por favor Ingresar instrucciones Ahora vamos a probar Y vamos a activar La alarma Le damos En Sistema armado Ahí estamos Ahora vamos a mover Este sensor Ahí estamos Como se dan cuenta Después de los 40 segundos La sirena Empezará a sonar Y El sistema Llamará A los teléfonos Registrados Es de esta manera Como configuramos Los sensores En este caso Vamos a desactivar La La alarma Ahí estamos Y Si queremos borrar La configuración Todo está En el manual Ahora Vamos a registrar Otro sensor Más Este sensor No está registrado En nuestro sistema Entonces Acá ya le colocamos La batería Acá tiene un Un Tornillito Aquí ya lo quitamos Y Ya le colocamos La batería Ahora vamos a registrar Este otro Sensor Recordemos que puedo Registrar 99 Sensores En esta Alarma Entonces Nos vamos al manual Nuevamente Y donde dice Programar Zona de defensa Acá Para ir Directamente En resumen Acá dice que Tengo que presionar 23 Y elegir Entre 1 a 99 Zonas Recordemos que Los dos sensores Que vienen En el kit Ocupan En la posición 01 Y 02 Eso significa Que me tocaría La posición 03 Entonces Vamos a iniciar Primero Vamos a acceder A la configuración Presionando 4 8 Vamos a ver 1, 2, 3, 4 Y numeral Por favor Ingresar instrucción Ahí estamos La instrucción Es Primero Anoto 23 Luego Anoto En que posición Quiero colocar Este nuevo sensor En este caso Le voy a decir Que va a ser La posición 03 Luego Presiono Numeral Ahora Enciendo El sensor Ahí está Si la carga Está muy baja Debería de encender Acá Pero si Ya logró Encender Entonces Como pueden notar Ya registré Este sensor Ahora Vamos a probarlo Primero Voy a salir Ahí estamos Ahora vamos a activar La alarma Sistema desarmado Perdón Es activarla Sistema armado Vamos a ver Ahí estamos Si se dan cuenta La alarma Ya se activó Aquí ustedes pueden ver El icono Y igual Ya está llamando Al teléfono Entonces Si le damos Unos segundos más La llamada Va a aparecer En mi teléfono celular Como pueden ver Aquí ya está Vamos a desactivar La alarma Nuevamente Sistema desarmado Ahí estamos Entonces Es de esta manera Como configuramos Los sensores Lo mismo sucede Con este otro sensor Este es el botón De pánico Inalámbrico También lo vamos A configurar Ahora le vamos A dar la posición 04 Entonces vamos A proceder Presionando Nuevamente 48 Por favor Ingresar Introducciones Nuevamente Perdón Perdón Es que aquí Hay un Este es Cuando hay un sensor Activado Debemos Esconderlo O apagarlo En este caso Ya lo apagamos Nuevamente Iniciamos Igual este otro sensor Ya está configurado Lo vamos A dejar junto Ahora Entramos a la configuración Presionando 4 veces Por favor Ingresar Instrucciones 8 Ahora Nos vamos Nuevamente A programar Una zona Nuevamente Presiono 23 Luego La posición 4 04 Y luego Numeral Detectando El sensor Para que El sensor Sea detectado Presiono Una vez El botón Detección Completada Por favor Ingresar Instrucciones Ahí estamos Ya configuramos El botón De pánico Nuevamente Salgo De esta configuración Presionando Asterisco Y numeral Ahora Ahora ya tengo El botón De pánico Listo Entonces Vamos a probar Vamos a bloquear El teclado O mejor dicho Vamos a armarlo Y ahí estamos Ahora vamos a presionar El botón De pánico Como pueden notar Acá ya se activó Ya tenemos Ya De hecho También la sirena Ya está Sonando En este caso Y también la llamada Ya está en curso Entonces Está Si Van a notar El teléfono Nuevamente Vamos a desactivar La alarma Sistema Desarmado Bien Algo que quiero Mencionarles Es que un botón De pánico No tiene Por qué hacer Ruido Imagínense Que la alarma Está en un negocio Y tal vez Hubo Un Un robo Tal vez Alguien Con una pistola Amenazó Al Al empleado Entonces El empleado Viene y presiona El botón Y de forma Inmediata La sirena Va a empezar A sonar Eso puede Ocasionar Que el ladrón Se asuste Y le haga daño Al empleado En este caso Podemos configurar Este sensor A que Cuando La Cuando lo activemos No Suene La alarma Como hacemos Eso Entonces Nos vamos Al manual Y acá Buscamos Donde dice Programación De zona Defensa Dice Si se dan cuenta Acá en el inciso De abajo Dice Zona de defensa En tiempo real Y hasta abajo Dice Sirena Prendido O apagado Entonces Aquí vamos A decirle Que cuando Este botón Se active Que no Active La sirena Únicamente Que haga Las llamadas Entonces Recordemos Que este Sensor Está en la Posición 04 Vamos a Entrar a la Configuración Presionando 4 veces 8 Por favor Ingresar Introducciones Ahora Acá me dice Que tengo Que Escribir 60 Luego La posición De este Sensor Que es 04 Luego El tipo De defensa En este Caso Vamos a Seleccionar El Número 1 Bueno En este Caso Sería El Número 3 Porque Quiero Que tenga La defensa Las 24 Horas Entonces Selecciono 3 Luego Selecciono La localización De la Defensa En este Caso Va a Ser El Número 1 Y En la Parte De abajo Le digo Que La Sirena Si le Pongo 1 La Sirena Se Activará En este Caso Le coloco El 0 Luego Para Confirmar Cambios Presiono La Tecla Numeral Programación Completa Por favor Ingresar Introducciones Ahora Cada vez Que active Este Botoncito La Sirena No Sonará Pero Si Hará Las Llamadas A Los Teléfonos Entonces Vamos a Probar Si gusta Vamos a Salir De Esta Configuración Ahora Vamos a Presionar El Botón De Pánico Ahí Estamos Si se Dan Cuenta Acá En La Pantalla Solo Bien Bien Para Configurar La Fecha También Acá Está En El Manual Podemos Ver Cómo Configurar La Fecha Vamos a Verlo Acá Directamente Acá Está Configuración Del Reloj Es Bien Fácil En Este Caso Yo Ya Lo Tengo Configurado Pero Si Ustedes Gustan Pueden Ver Acá El Manual Después De Entrar A La Opción De Configuración Presionando Cuatro Veces Ocho Presiono Los Últimos Dos Dígitos Del Año En Este Caso Sería Diecinueve Estamos En El 2019 Luego Presiono El Mes En Este Caso Estamos En El Mes De Diciembre Escribiría Doce Luego Anotaría El Día En Este Caso Estamos En El Día Ocho Presionaría Cero Ocho Luego El Minuto Perdón La Hora Si En Este Caso Estamos A Las Dos De La Tarde Anotaría Catorce Luego El Segundo Perdón Aquí El Día El Minuto La Hora Perdón El Segundo Y La Tecla Numeral Entonces Acá Está La Instrucción No Se Pueden Perder Con El Manual Ahora Vamos A Conectar La Sirena Para Que Ustedes Vean Cómo Funciona Al Final De Cuenta Pero Antes De Eso Se Me Pasaba Por Alto Enseñarles Cómo Configurar También El Sensor De Persiana Entonces Vamos A Quitar El Seguro Primeramente De La Ahí Está Y aquí Tenemos El Juego De Del Sensor Para Persiana Como Pueden Ver Entonces Lo Vamos A Configurar Este Le Vamos A Dar La Posición Número 5 Recordemos Que Este Sensor Está En La Posición Número 1 Este Otro Está En La Posición Número 2 Número 3 Número 4 Y Número 5 Entonces Para Para Ello Me Voy Al Manual Nuevamente Aquí Está Programación De Zona De Defensa Entonces Presionamos Entramos A la Configuración Primeramente Presionando Ahora Me Dice Que Tengo Que Presionar Bueno Aquí Hay un Sensor Que Está Haciendo Interferencia Lo Vamos A Esconder Ahí Estamos Bien Entonces Vamos A Iniciar Vamos A Presionar 23 Luego La Posición De De La Zona En Este Caso Del Sensor Va A Ser El 0 5 Les Dije Luego Numeral Ahora Vamos A Detectar El Sensor Muy Bien El Sensor Ya Fue Activado Es De Esta Manera Como Configuramos El Sensor Inalámbrico Ahora Vamos A Configurar También Antes De Colocar La Sirena También Tenemos Este Sensor Cableado Como Pueden Notar Este Sensor Es De Cable Y Acá Tenemos Los Dos Cablecitos Aquí Lo Podemos Conectar No Importa La Posición Ya Sea Positivo O Negativo O Negativo Positivo También Tenemos El Botón De Pánico Con Cable Se Usan Los Últimos Dos Que Dice Com Y NO Estos Dos Se Usan Y Van Conectados Directamente Van Conectados Directamente En La Parte De Atrás Bueno Les Voy a Mostrar El Diagrama Acá En El Manual Y Les Voy a Dar Un Resumen De Cómo Hay Que Conectarlo Acá Tenemos El Manual El Ejemplo Entonces El GND Empecemos Con el GND Zona 1 GND Zona 2 Zona 3 GND Zona 4 Zona 5 GND Zona 6 Zona 6 Y Zona 7 Y Después Viene La Sirena Entonces Para Conectar Un Sensor Con Cable Vamos A Conectar Un Cable En GND Luego El Otro Cable En Zona 1 Ahí Vamos Si Queremos Conectar Otro Sensor Con Cable Utilizamos El GND Y La Zona 2 Así Como Ustedes Pueden Ver Este Sensor Luego Si Tengo Otro Sensor Nuevamente Coloco El Cable En Este Mismo Jumper O En Este Mismo Conector Luego El Otro Cable Lo Conecto En La Zona 3 Ahí Vamos Conectando Varios Sensores El Siguiente Sensor Lo Conectamos En El GND Y En La Zona 4 En Estos Dos En Estas Dos Posiciones Y Si Hay Otro Sensor Los Cables En En Conectar En Conectar En Siete Sensor A Través De Cable Hagan De Cuenta Que Haríamos Esto Como Pueden Ver En El Zona 1 El Otro Cable Ahí Estamos O Así Como Está El Ejemplo Que Acá Pueden Notar Bien Ahora Vamos A Proceder A Conectar Las Bocinas Acá Como Ustedes Pueden Ver La Sirena Perdón La Sirena Trae Un Cable Rojo Y Un Cable Negro Lógicamente El Cable Rojo Es El Positivo Y El Cable Negro Es El Negativo Entonces El Rojo Que Vamos A Necesitar De Un Desatornillador Acá Lo Tengo Antes De Eso Vamos A Apagar La Alarma Para Evitar Algún Alguna Mala Conexión Y Empezamos Vamos A Tener Mucho Cuidado En No Conectar Mal Un Cable Les Repito Que Esta Sirena Hace Mucho Ruido Más Que La Sirena De Un Automóvil Entonces Es Suficiente Para Ahuientar Al Ladrón En Este Caso Si Queremos Conectar También El Flash De Pánico También Lo Conectamos En La Misma Línea De El De La Sirena En Este Caso Podemos Unirlo Acá Podemos Conectar Un Negro Con Negro Y Así Vamos A Tener Ambos Conectados Entonces Ya Estando Listo Todo Vamos A Bajar Estos Dos Sensores Acá Ahora Vamos A Prender Nuestra Alarma Bien Ahora Vamos A Levantar Este Sensor 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 Sistema es armado. Ahí estamos, como pudieron notar, ya nuestra alarma hizo su trabajo. Es de esta manera como configuramos nuestro sistema. Gracias por ver el video.